Súbeme la radio Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ojo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ojo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada No encuentro ningún modo de borrarme esta historia A su salud, en cada madrugada A su salud, en cada madrugada A su salud, en cada madrugada Hoy vamos a juntar la luna y el sol Siente el ojo que va subiendo Ay, andalo muy desesperado, en buscar de tu amor No me dejes en esta soledad Te pido, nena te digo Vuelve conmigo Si tú me llamas, te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero verte en el joy, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti